Sin lugar a duda, es un momento inolvidable para Luciana Foster y para todo el Perú. La noticia de su victoria en el Miss Grand Internacional 2023 ha conmovido los corazones de sus compatriotas. La joven modelo de 24 años, oriunda de Perú, se convirtió en la reina de la noche en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, superando a destacadas representantes de Colombia, Estados Unidos, Vietnam y Myanmar. La emoción en el público peruano no pudo contenerse cuando se anunció su triunfo en este prestigioso concurso. La victoria de Luciana Foster no solo es un logro personal, sino un hito para Perú. Es la segunda peruana en ganar este galardón y su triunfo es testimonio de belleza y el talento que nuestro país tiene para ofrecer en el mundo. Además, Luciana es más que una cara bonita, demostrando conocimiento en una variedad de temas, inspirados en los jóvenes peruanas a soñar en grande y a creer en sí mismas. El recorrido de Luciana en el mundo de los concursos de belleza comenzó a los 17 años, cuando se coronó como Miss Teen Pagian Internacional en Brasil. Posteriormente, ganó a la simpatía del público en el reality Esto es Guerra, consolidando su popularidad a nivel educativo. Estudió comunicaciones y marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y aunque sus proyectos televisivos la mantuvieron ocupada, su áxito del Miss Grand Internacional 2023 es un testimonio de su dedicación y talento. Luciana Foster, una joven que ha brillado en múltiples facetas, ha dejado una huella imborrable en la historia de Perú y en el corazón de sus compatriotas. Su belleza, inteligencia y determinación la convirtieron en un ejemplo inspirador para todo Perú. Perú está en lo más alto gracias a esta talentosa modelo. Perú está en lo más alto gracias a esta talentosa de Perú. Perú está en lo más alto gracias a esta talentosa de Perú. Perú está en lo más alto gracias a esta talentosa de Perú. Gracias por ver el video.